Las mujeres mayores de 55 años de edad, diabéticas, impertensas, que fuman, que tuvieron un embarazo de alto riesgo con preeclampsia o diabetes gestacional, tienen mayores probabilidades de sufrir un ataque al corazón, advierten cardiólogos del IMSS. La posmenopausia, los cuadros de depresión y ataques de pánico que ocurren en esta etapa de la vida, además de los factores de riesgo tradicionales, influyen para que las mujeres sean más propensas a infartarse, por lo que exhortan a las mujeres mayores de 55 años poner atención para reconocer los síntomas de un infarto, como dolor ardoroso o punzante, falta de aire y sudoración, para que de inmediato acudan a urgencias y no arriesguen su vida. Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar como causa de muerte en general, tanto a nivel nacional como en el mundo. Con código infarto en el IMSS se ha reducido la mortalidad en más de 50%. Mientras más rápida y oportuna es la atención, más alto es el porcentaje de sobrevivencia.